El presidente Enrique Peña Nieto agradeció al sector empresarial por su solidaridad y compromiso con México y con los mexicanos. Al asistir a la reunión anual industriales 2017, comida de clausura de la CONCAMIN, el jefe del Ejecutivo dejó en claro que las zonas económicas especiales solo serán exitosas si cuentan con la participación decidida de los empresarios nacionales. En esta importante reunión hago un llamado a los industriales de todo el país a participar en el esfuerzo colectivo para poner a todo México de pie. El primer mandatario destacó que las últimas semanas pusieron en evidencia que una parte de la población sigue siendo vulnerable a los fenómenos naturales. Por ello, dijo, es fundamental atender las causas estructurales que acentúan la fragilidad. Además, la venta de insumos fabricados en México en estas zonas tendrá una tasa cero del impuesto al valor agregado. Quiero invitar a los empresarios de todo el país y en especial a los miembros de CONCAMIN a conocer y aprovechar las oportunidades que ofrece este nuevo modelo. En Monterrey, Nuevo León, el presidente Peña Nieto indicó que será el secretario de Economía Ildefonso Guajardo el promotor que encabezará misiones comerciales con empresarios mexicanos a Puerto Chiapas, Lázaro Cárdenas Unión y Coatzacoalcos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.